Tomás Basanduro Tierres, expresidente municipal del Dienes del Municipio de Santiago, Pinotepa Nacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¡No más, no más, no más! Muchas gracias. ¡No más, no más, no más! Muchas gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos de Pinotepa Nacional. Primeramente, quiero aprovechar para saludarlos, para agradecerles ese gran apoyo que nos dieron el primero de julio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Están muy contentos, muy contentos. No se hizo realidad el proyecto de la Diputación Federal, pero déjenme comentarles, compartir con ustedes, que para nosotros el proyecto prioritario era Pinotepa Nacional. Darle continuidad a los trabajos que se están realizando a Pinotepa Nacional. Sobre todas las cosas, esa era nuestra prioridad y sigue siendo nuestra prioridad. Prioridad que le vaya bien a Pinotepa Nacional. Por eso hemos luchado muchísimos años con ustedes. Aquí hay mucha gente, hombres y mujeres, que ha luchado toda su vida para que las cosas cambien en Pinotepa Nacional. No estamos peleando un cargo público, estamos peleando el progreso de Pinotepa Nacional. Cuando tuvimos la oportunidad de ser presidente municipal de Pinotepa, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Seguramente cometimos errores, yo creo que sí, porque somos seres humanos. Pero tratamos de cometer los menos errores posibles para que le fuera bien a Pinotepa Nacional. Y con nuestro amigo Cajero, que aprovecho para saludarlo y a su esposa, también fue lo que impulsamos. Que le vaya bien a Pinotepa Nacional. Y ahí van caminando las cosas. Hay errores, sin duda alguna, seguramente también hay errores, como en la administración que yo encabezé. Pero estamos tratando de superar esos errores, cada día de mejorar las cosas por el bien de Pinotepa Nacional.